Para adorar a Jesús Basta con decir Lo que Él es Y cómo es El Señor mi Dios Es lindo, fuerte Y poderoso, eterno Magnífico, maravilloso Y además De una gran divinidad De mí Me lleva de la mano De gloria en gloria Hasta el fin Ponte en las manos De Dios Y acepta de Él Para que seas Un paso De Dios Con todas Bendiciones Y además Que Goce de su bondad Y larga vida Y salud Y una buena familia Aquí En la tierra Y en la gloria De la vida